La vida de Ana María Cardona ha estado llena de turbulencias. Salió de Cuba embarazada cuando tenía 17 años y en Miami se casó con Fidel Figueroa, un narcotraficante que le dio una gran vida de lujos, pero esa terminó cuando lo asesinaron. En aquel momento ella estaba a punto de dar a luz a su cuarto hijo, Lázaro. ¿Cómo te cambió tu vida cuando Fidel muere? Terminé en la calle, nunca pensé en mi vida que me iba a ver en unas condiciones tan críticas, no tengo familia en este país, quedé en un postparto depresivo. En ese tiempo conoció a Olivia González, que le brindó su casa para que viviera con sus hijos. Yo pensaba que como cualquiera, que me estaba dando una ayuda sinceramente de corazón. No es así, ella es lesbiana. Olivia se obsesionó conmigo, si ella no tenía relación conmigo, tenía que irme de su casa. Y así me botaba varias veces de su casa. ¿Olivia González golpeaba a tus hijos? Olivia González nunca golpeó a mis hijos delante de mí, pero sí le molestaba la atención que yo tenía con mis hijos. Y yo a ella le molestaba que mis hijos son muy apegados a mí y le molestaba la atención. Según la versión de Ana Cardona, meses después, Olivia decidió mudarse a un pequeño apartamento, en el que supuestamente no podían recibir a más de tres niños. Olivia le sugirió que dejara a Lázaro al cuidado de otra persona mientras conseguían un lugar mejor. Tú lo hiciste, se lo dejaste. Yo confié en ella. ¿Cómo confías en alguien que no conoces? Ya sabiendo que Olivia te agredía, sabiendo que Olivia no era una buena persona, ya lo habías descubierto porque llevabas tiempo viviendo con ella, y confías en ella y le dejas el hijo con una tercera persona que tampoco conocías. Bueno, la persona, la tercera persona no la conocía. Hice muy mal en confiar en ella, pero estaba debajo del techo de ella. Tenía que tener un techo para los otros dos y pensaba que mi hijo iba a tener un techo también. ¿Cuán frecuente tú veías a Lázaro mientras estaba con esa persona? Bueno, frecuentemente yo he dependido de Olivia para todo. ¿Cuán frecuente lo veías? Bueno, no, ella no lo traía, no. ¿Cuánto tiempo tuviste sin verlo? Estuve un periodo bastante sin verlo porque... ¿Meses? Sí. Según Ana María, en ese tiempo que estuvo sin verlo, el niño murió. ¿Cómo te enteras tú de que Lázaro falleció? Por el investigador que recibí la noticia. ¿Lázaro es una víctima tuya? Lázaro es mi hijo que yo amo y adoro. Él no es una víctima mía porque mi hijo hubiese estado vivo hoy en día si mi hijo hubiese estado bajo mi cuidado, no hubiese estado muerto. ¿Y si lo hubiese descuidado? Usted no sabe lo que es eso, usted no sabe. Yo no sé si usted es madre, pero usted no sabe. Bueno, entonces, usted no sabe, no se puede imaginar en mis circunstancias, en mis zapatos, cuando te arrebatan un hijo, cuando te lo matan. Pero la versión de su expareja, quien confesó el crimen y está en libertad, es que la madre sí maltrataba y torturaba a Lázaro. Sin embargo, en una tercera apelación, le redujeron su condena debido a que no se ha podido demostrar que la madre del niño estuvo presente cuando Lázaro fue golpeado. Aquí dentro de la prisión yo no voy a morir, yo voy a salir de libertad, porque la verdad va a salir a la luz. El juez dijo unas palabras bien fuertes. Él dijo, no creo que usted se reunirá con Lázaro en la otra vida. Lo que usted hizo fue monstruoso, no puedo creer la asistencia terrible que usted le dio a Lázaro en el último año de su vida. Hay animales salvajes que muestran más cariño por sus crías que la que usted le mostró a Lázaro. Bueno, el juez puede decir lo que él quiera, porque el juez no está en mis zapatos, el juez no vivió los momentos difíciles que yo viví. Si hubiese sido mala madre, mi hija, no hubiese ido a testificar por mí. Los jueces no usan a nosotros casos como nosotros, como el mío, y como entre muchísimas personas, para ellos coger publicidad y cogen ellos para ser reelegidos por la comunidad. Y hoy su agonía se agudiza. Este año, otro de sus hijos, Juan Puente, murió de forma sospechosa en la cárcel en donde se encontraba acusado de allanamiento de propiedad, un caso abierto del cual las autoridades no divulgan detalles. ¿Qué muerte te dolió más? ¿La de Lázaro o la de Juan? Las dos, porque tan importante es uno como el otro. Yo sé quién es la asesina de mi hijo, Lazarito, pero el asesino de mi hijo, Juan, yo no sé quién es. Lázaro seguro está en el cielo y hoy día es un ángel. Y vive aquí en mi corazón. Si tuvieses la oportunidad de tener el espíritu de Lázaro frente a ti y decirle unas palabras, ¿qué tú le dirías a tu hijo que él es el que más que nadie sabe lo que realmente pasó aquí? Todos los días de mi vida, en mis oraciones, en mi sentir dentro de mí, no a él, a mis hijos, a cada uno le pido perdón. Ana María, si pudieras cambiar algo de tu vida, ¿qué sería? Tener a mis hijos. Quiero mis hijos para atrás y nada más lo puede devolver. Gracias.